Básicamente hablar con cada uno de los empleados municipales para ver de qué manera armamos una estrategia de gobierno y de gestión y clarificamos cuáles van a ser los objetivos del gobierno. Y también convocar al pueblo que sea partícipe de las distintas fiestas populares que se vienen, como el carnaval, y distintas políticas públicas también. Y en el corto plazo nosotros tenemos que trabajar la basura, lograr que Olavón sea una ciudad ecológica, dejar de trabajar con cielos abiertos y poder hacer tratamiento de la basura y poder ser una ciudad que está orgullosa de eso y que sea ejemplo en la provincia a través del Girsu. También tenemos la idea de convertir a Olavón en poco tiempo o mediano plazo en una ciudad turística que pueda integrarse en un sistema turístico con el corredor del valle y comarcalmente. Y también pensar Olavón como un eje o una capital de vanguardia de desarrollo productivo, industrial, generando inversiones públicas y privadas.